Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento a ti Flayando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento a ti Flayando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías